Tampoco se salva, la derecha extrema, la facho o la facha, tampoco se salva. Esta es la hora, estamos a las 9.50, estoy con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, vamos a hablar de otra cosa. No vamos a hablar de Brasil y de Icaro, vamos a hablar de España, del reino de España, de las relaciones que tenemos con Perú, de los convenios bilaterales en materia de extradición y de lo que acaba de acordar precisamente el Poder Judicial, que es la aceptación de extradición activa contra César y nos dos aparentes. Qué gusto saludarle Miguel Ángel, siempre es un gusto tenerte, buenos días. Muchas gracias Manuel por la invitación. Cuénteme, ¿qué significa esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué procedimiento sigue a nivel interno y luego a nivel bilateral? Creo que lo primero es, Manuel, se habla mucho de extradición activa y extradición pasiva. La gente nos merece una explicación rápida. Debemos siempre entender por extradición activa cuando un Estado pide a otro la devolución de un reo o presunto reo. El Estado peruano le pide a España, le devuelva, por hablar del último caso, el señor Inostrosa. ¿Para qué? ¿Para que sea condenado? No, para que sea juzgado. Ese es el objeto de la extradición, evitar la impunidad y para eso se le pide. La extradición pasiva más bien es el propio Estado peruano devuelve a un reo o presunto reo requerido o solicitado por otro Estado. Desde aquí, nosotros, fíjate, todos los días, digo todos los días en el sentido figurativo, pero es muy a menudo, devolvemos otra vez, en el caso de España, a un sinnúmero de gentes que son pedidos por España para que sean juzgados, ¿dónde? En España, en Madrid. Esa es la extradición pasiva. La extradición activa y la extradición pasiva obedece a que Perú y España tienen dos tratados, dos convenios. Uno, que es el Tratado de Extradición de 1994, vigente desde el año 94, expedito, que funciona muy bien. Y el segundo es un tratado de traslado de condenados para cumplimiento de pena. Es decir, españoles, por ejemplo, que están aquí en el Perú cumpliendo condena. ¿Por qué? Porque cometieron delito en el Perú. Vía este acuerdo, ellos piden, fíjense, yo quisiera seguir con la condena, pero en mi país. Entonces se traslada y termina el cumplimiento de pena, no es que se les deje libre, en el país. El Perú tiene todos los convenios, todos los tratados, expeditivos, funcionan bien, porque como sabes, en España han venido al Perú muchas gentes ligadas a temas de narcotráfico que están en las cárceles nuestras, en Durigancho, en Santa Mónica, etc. Entonces, en cuanto, ya propiamente dicho, a la pregunta que tú me formulas sobre el tema de la extradición que se acaba de aprobar en la Sala Penal Transitoria. Correcto, nivel Poder Judicial. Eso, y ha culminado la fase judicial. Acuérdate, comenzó con la activación del Perú de Extradición. Pasaron 15 días, ya fue aprobada por la Sala Penal Transitoria, y ahora el cuadernillo de extradición pasa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de nuestro país. Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo. Ya. Y lo prepara, lo alista, y lo tiene que llevar a una sesión del Consejo de Ministros. Ok. En una sesión del Consejo de Ministros, entonces se va a tomar una decisión, ya no judicial, pues, sino política. Lo más probable es que así sea, y entonces se devuelve el cuadernillo de extradición. Ahora, a la Cancillería peruana, al Ministerio de Relaciones Exteriores, y con la Fiscalía de la Nación, los dos entes del Estado, van a remitir al Ministerio de Justicia de España. A través de qué? De la Embajada Peruana en Madrid. Ok. Allí, técnicamente, cuando por mesa de partes del Ministerio de Justicia de España, tomen nota del cuadernillo de extradición, para España comienza el proceso de extradición, propiamente dicho, formulado por el Estado peruano. ¿Te acuerdas? Entonces, una cosa importante que tenemos que decir es que la extradición no es un derecho del Estado que pide. O sea, no es un derecho del Perú. No es un derecho del Perú. No, es al contrario. Una prerrogativa del Estado donde se encuentra reo, presunto reo, concederlo. En otras palabras, Manuel, todo cuando llegue a España, estará en manos de España. Si España considera que a la luz del expediente del cuadernillo de extradición, si está la doble incriminalidad, el delito fuente, lo es también en España, etc., se cumple con todos sus elementos, España dice, si el lugar procede la extradición, lo devuelven al señor Sostrosa en un plazo que podríamos hablar. Pero si no, puede decir, fíjense, aquí no está la cosa bien, no están los elementos claros, y no lo devuelve. ¿Qué puede hacer el Estado peruano? Amigos, nada. Nada. Porque es un acto soberano del Estado español. No hay ninguna medida judicial. Que obligue al Estado español. Así es. Se respeta el nivel de soberanía. Eso. Porque es un derecho de quién? De España, no del Perú. En este caso, el Estado concedente, por decirlo de alguna manera. El Estado requerido, que es España, para poderlo conceder. ¿Qué tiempo, normalmente, y cuál es el trámite, el procedimiento, llegado el cuadernillo a través de la Embajada, a la Embajada de España, y luego esto derivado a la Autoridad Judicial Española? ¿Cuál es el procedimiento que sigue? En la justicia española. Normalmente, para que la justicia española diga sí al lugar o no al lugar de la extradición, estamos hablando de seis meses a un año. Es el plazo racional. Pero mientras pasa eso, que hay audiencias, hay investigación. Sí, mientras pasa ello, no, España, en su propio derecho interno, establecerá las reglas para el proceso de investigación, lectura, estudio del expediente. Y entonces, llegarán a un acto conclusivo, que supone instancia, porque es parte de la garantía judicial española, para que al final tome una decisión el gobierno español. ¿Y qué elementos toma en cuenta? ¿Qué factores? ¿Escucha de todas maneras, digamos, al Estado peruano que está solicitando? ¿Escucha a Inostrosa Pariachi, a la defensa? ¿Cómo se hace ese procedimiento? Sin duda alguna. Por eso es que el Estado peruano acaba de nombrar a un procurador. El procurador es el abogado defensor del Estado peruano. Y este señor, que es llamado Enco, se tendrá que constituir en España en su momento, para seguir de cerca el procedimiento en España. Y allí el abogado del señor Inostrosa también va a jugar su parte. ¿Habrá una audiencia, varias audiencias de escuchas, de razones de una y otro lado, para que la justicia española tome determinación? No. La justicia española tiene su propio canal, su propio furo interno, y nosotros tenemos que estar expectantes, sobre la base de lo que diga, bajo la cuerda del proceso que supone apelación, la instancia misma, porque imagínate... Pero digamos, en el proceso interno, las autoridades judiciales españolas requerirán cosas a la defensa o al Estado, a la defensa o al procurador. Así es. Oye, pásame esto, oye, argumentame esto, oye, cómo fundamentas lo otro. Y ese es el tiempo que se toma entre seis meses y doce meses. Exactamente. ¿Por qué? Porque, para que la gente nos vea y nos escuche. Primero son procesos judiciales, luego se vuelve político y otra vez judicial. Claro. Entra en España y tiene que seguir su mismo margen jurídico, judicial, que se tiene en cualquier país democrático. Ahora, digamos, este es un procedimiento, es un procedimiento. Al interior de España hay otros procedimientos. Por ejemplo, el asunto de la situación de prisión en la que está ahora mismo, la preventiva. Así es. Y tenemos además, aparentemente, el pedido, no sé si de asilo, que está haciendo, pero una condición. Así es. Asilo de inostrosa paredes. Estamos hablando de otros dos procedimientos. Así es. Hay una orden de prelación, se hacen en paralelo, se tiene que esperar primero el pronunciamiento sobre la prisión preventiva, el asunto de asilo y luego la extradición, o cómo se hace esto. Es necesario, es una muy buena pregunta, es necesario que el gobierno, que la justicia española tome una decisión sobre el pedido de asilo. Ya. Porque el pedido de asilo está formulado justamente por la carga del señor Inostro y su abogado para requerir a la justicia española que él es un perseguido político. España no puede ventilar al mismo tiempo la valoración de un perseguido político con otra que es un perseguido delincuencial. Tiene que definirlo. Entonces, el asilo tiene que ser decidido en una prontitud que vamos a ver en las próximas semanas, días, no sabemos cuándo. Pero más urgente sería la prisión preventiva. Así es. Porque yo me imagino que, además ha contratado, dicen, un pool de abogados, es un bufete de abogados realmente muy renombrado. Así es. Y nosotros a parientes. Y el primer tema es, sáquenme de la cárcel. Así es. Esta prisión preventiva, o sea, eso es lo primero que tiene que definir. Luego, me imagino el asunto de su condición de asilado o no. Puede pasar, sí, puede pasar que España declare no al lugar al asilo político, ¿ya? Claro. Sin embargo, está lo otro, está detenido. Entonces, puede incluso España decidir dejar la libertad. Sí, claro. Una libertad restringida, es verdad, dentro de España, mientras camina el proceso de la extradición. Claro, o sea, puede ser que ocurra. No, señor, te mantienes prisión preventiva, ok, es una decisión. La otra decisión puede ser, no, señor, ok, tienes restricciones, pero estás en libertad. A partir de cualquiera de esas dos decisiones, se establece el asunto del asilo. Y en el asilo puede decir, te doy asilo, no te doy asilo. No te doy asilo, por supuesto, viene el asunto de la extradición. Pero si te doy asilo, la extradición ya no funciona. No funciona. Claro. No funciona, es incompatible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se da asilo político, que se llama técnicamente asilo territorial, para el criterio judicial y político español, prima más la calidad de perseguido político que la delincuente. ¿Te cuente? Por eso las dos cosas no funcionan. Mi criterio jurídico es que el asilo va a ser defenestrado. No hay elemento de juicio sustantivo para que digan que es un asilado. Y más bien va a prosperar largo proceso, por supuesto, el de la cuerda de un presunto delincuente o delincuente, como técnicamente se dice, señor, y todo eso, porque tiene todo el derecho de defensa, y que supondrá el proceso de extradición al que hemos referido, que durará de seis meses a un año, cuanto menos, porque... Mínimo, ¿no? Y lo digo de manera optimista, porque aquí no hay que hacer ninguna traducción de nada. Entonces eso ayuda a que sea mucho más específico. Las relaciones entre extradiciones activas y pasivas, entre Perú y España, ¿cómo están? ¿Están bien? Fantásticas. ¿Bien? Muy bien. Digamos, hay reciprocidad, nos dan y damos. Sí, se acaba de realizar hace poco, y eso es bueno, porque dice, como dos países que además, en términos políticos, tienen una buena relación política, no hay que olvidar, recordemos que Mariano Rajoy fue el artífice para que Perú, nosotros, pudiéramos viajar a España, sin el tema de la visión de esta excepción. No, nos ha habido enormemente de España, sin duda, ha sido nuestro aval, sin ninguna duda. Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Encantado. La explicación ha sido realmente didáctica y pedagógica, hemos entendido perfectamente, hay que esperar el asunto, eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Hay tiempo, hay plazos, hay procedimientos, y lo que nos queda claro es que el Estado peruano, a través de Amado Benco, tendrá que pelearla, lucharla, argumentarla, debatirla, polemizarla, y ojalá conseguirla. Pausa y regresamos. ¡Gracias!